por querer hacer las cosas bien, desgraciadamente. Eso es este pueblo. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, dígame. No lo escuché, llámeme nuevamente. Lamentablemente estamos así. Usted sabe lo que yo, venir hacia el trabajo y esperar que un pendejo entre una vaina llena de materiales en reversa. Y ahí mismo hay una ferretería que los vehículos duran 10 minutos, con un tapón de 10 minutos en una vía principal. Entrando cemento. Si hubiera aquí autoridad, le ponen una multa a la compañía, se llevan la cola o la patana con todo y cemento, y la dejamos trancada ahí en la cuestión esta de la vaina del intran, que no tiene ni siquiera parqueo, ese cuchillo. Buenas noches, dígame. Pero aquí no hay autoridad. Este pueblo está huérfano. Buenas noches, hermano. Si me pudiera bajar el televisor, te lo voy a agradecer para aprovechar tu llamadita. Sí, dígame. Dígame. Aquí de la terrena. Dígame, señor. Aquí de la terrena. Lo que está pasando. Tiene que bajártelo más, hermano, bájame un poquito más el volumen, porque se hace un feedback aquí y no te puede escuchar bien. Sí, dime. Sí, por favor. Todo el programa, todo la noche. Muchas gracias. Buen hombre usted, la verdad. Muchas gracias. Pero mire, lo que está pasando aquí es que Luis Sabinader tiene que ponerse un poquito más los pantalones, porque como ella hablaba en el programa de su gobierno, antes de ser presidente, él no es el mismo Luis Sabinader de hoy. Entonces, que le bajen raya a esas autoridades para eso que está el hombre joven, un hombre que todavía tiene mucho futuro por delante. Y no es que él se está dejando santallar este mundo ahí. Ese no es Luis Sabinader, que hablaba con los pies cruzados, con Guillermo Gómez, en esos programas de gobierno, hablando bien y ahora se ha vuelto disparate. Esto es que justo todavía la fecha, Guasábara, ocho meses, y todos los empleados de PND ahí todavía. Es una falta de respeto. Y la base del partido, llevándolo al diablo, que sudamos, correteando, con bandera, para llevándolo ahí, hoy se ha olvidado de nuestra base del partido, con todos los PND ahí cobrando. Es una falta de respeto. Y todos esos militares que son de PND están puestos ahí todavía. Los tienen en el medio, yo no entiendo, por eso pienso que el gobierno de nosotros va a gobernar cuatro años. Y muchas gracias, Guasábara, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Es Pitágoras, pero así vamos a ser. Eso es lamentablemente lo que tenemos aquí. Y una gente sola que da la cara, te llama a cualquier funcionario escondido, no coge el teléfono, no lo ve nadie. No a mí, porque yo no llamo a ninguno, gracias a Dios. No, no, yo me libre. Ahora, hay una inauguración, hay una feria, van a inaugurar hasta una galería, una panadería, ahí están tomándose fotos y lo ve todo el mundo. Imagínese usted tener un funcionario nacional como el indigno de Olmedo Cava, lo nombraron ahí como director del Indri, que era diputado, que a propósito que era por un germano, nadie lo ha vuelto a ver más. Manejándose como una gente, yo le dije, ese es el precio, usted agarrar a un hombre que no ha vivido nunca aquí, que no le duele esta provincia, y usted sacarle una cédula ahí en la peña para decir que de aquí, hacer los diputados, que no hizo nunca nada por este pueblo, que no fuera a ir a una entrevista paga, hablar pluma de burro, y entonces usted tener aquí en este pueblo un reguero de funcionarios y de gente que no le duele a este pueblo. Yo si fuera los regidores, que son muchachos jóvenes, todo el PRM y los demás del PLD y las demás fuerzas aliadas, yo me reuniera y tomara las medidas, porque para qué le aprueban, por ejemplo, a un ayuntamiento 326 millones de pesos y no puede tapar cuatro hoy en una ciudad de recosura. Cierre eso y deje eso, a veces para su casa, si no sirve para eso. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame. ¿Y tú grabaste el tapón de esta tarde con la patana, tirándose para atrás, para allá, para donde está construyendo el palmario? Desgraciadamente tenía tanta cuerda que no lo pude grabar bien, no lo pude grabar bien, no lo pude grabar bien, lamentablemente. A la dije, Pitágoras, a la dije, Pitágoras, a la dije, que no está haciendo nada aquí la mes, yo pensaba que ahí debía estar, la mes ahí, la mes tiene que estar ahí, en esa vaina, porque ahí, lo que eso y Fengido, una que tira patana para atrás y Eufemio, esos son unos leones. Yo te voy a enviar un video que tengo, que yo tenía como cinco minutos, dos patanas a Pitágoras, una detrás de otra, dándole para atrás y haciendo un tapón de más de diez minutos, de quince minutos, y ese tapón gigante, gigante, Pitágoras, y él dice que es cristiano y que le preocupa mucho a este pueblo, pero es que nada más quiere los cuartos, cuartos y cuartos y cuartos, y que se le lleve el diablo a Macorís, y fuera otra gente, con ganado tantos cuartos, hace algo ahí que sirva, y no dos patanas, Pitágoras, haciendo tapones de diez minutos, y preparando camiones ahí, ahí, y el banco, y todo el mundo, y todo el supermercado, y todo el mundo parando ahí como le da la gana, y la mes coño tiene que llevársela, como tú dices, y con el ejército y la policía, y si no, antes, pero darle un tiro, por una pierna, y explotarle la roma a esa patana, y si vuelve y lo hace, y volver a romperle la piel a Pitágoras, y llevárselo, y que duren diez días, y no con ese doctor, como llamó el doctor ayer, que se murió esa persona, y eso es una injusticia, a un médico hay que respetarlo aquí en Pitágoras, pero a eso como decían, que no tiene acrupulos, lo que nada más es buscar su cuarto, eso mismo, como tú dices, Pitágoras, y es llevárselo, llevárselo, y meterle a los presos, y meterle mucha multa, mucha multa, lo puso un camión otra vez al otro día, mamulta, y mamulta, y mamulta, y mamulta, y mamulta. Yo fuera el que dirigiera aquí el Intran, y dirigiera la DGC, junto con el Ayuntamiento, Obras Públicas, le hacemos una comunicación conjunta a todo el comercio que elabora por ahí, el que no tiene que parquear, tiene que destruir y hacerlo, y si no, no puede nadie parquearme un solo vehículo por ahí, y vehículo pesado, que esté agotando, y causando un tapón, porque esa persona no haya puesto un parqueo que le quepa el vehículo, nos llevamos el vehículo pesado, y le ponemos la primera multa suave de cincuenta mil pesos al negocio, la segunda de cien mil, se la voy aumentando, y poniéndose la de cien mil en cien mil, ya cuando vaya en medio millón, yo creo que yo busco una solución para viabilizar el parqueo, y para buscarle y resolver su problema, porque nosotros por cuatro o cinco comerciantes buenos pendejos que se están haciendo millonarios, no podemos desde que no amanecemos hasta que llega la noche, por eso buenos pendejos nosotros tener una vida desgraciada y estresada, eso es una cosa diabólica, eso no hay quien lo aguante, por eso es que aquí, ojalá interviniera el gobierno y hiciera la famosa circunvalación esa, para ver si se desahoga en este pueblo, porque también se ponen a asfaltar la entrada aquí, y ni siquiera tiene una pintura, usted sale de noche ahí, eso es una oscuridad, y si llueve, eso es, yo le recomiendo que de noche no maneje, porque se lo puede llevar el diablo hasta usted chocar a uno, desgraciadamente eso es así, por eso este pueblo está así. Esa es la primera parte, el primer tema que teníamos puesto.